A los señores miembros del jurado, perdonarán las faltas de octografía. Yo también he venido a dar exámenes, así que no me hagan preguntas muy difíciles. Soy un anciano pródigo, lo sé, pero no se me moteje de llanacona. Estoy orgulloso de pertenecer a la tribu. Desmemoriado e ingrato, claro que sí, pero no. Como llanacona, flojo, ladrón, borracho, pendenciero, tonto útil de izquierda sin ir más lejos, anarquista, prácticamente miembro de la CIA. Aplíquenme todos los epítetos imaginables en su sagrado derecho que están. Alguna vez arreglaremos cuentas, excepto el de llanacona. Salvo que llanacona quiera decir amante de la raza, admirador incondicional de la raza. No sé, no sé, yo pertenezco a un mundo que se fue. Yo todavía creo en el socialismo, yo todavía creo en Dios y en el diablo. Yo soy uno de esos vejetes malas pulgas que confundieron el ser con el ente. Gracias por la invitación. Y perdonen que se me quiebre la voz, estoy emocionado, caramba. ¡Gracias! 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 Mecanor, un grupo de distinguidas personalidades, traen como ofrenda de cumpleaños algunas preguntas. Gracias. Nicanor, una de las preguntas que quisiera hacerte es, ¿cuáles son a tu juicio los aportes de la antipoesía a la literatura actual? ¿Qué he aportado yo a la literatura actual? Nada. A la mecánica, a la teoría del movimiento, sí, y no poco. Primero, la ecuación del movimiento no es más que la ecuación del reposo vista por un observador acelerado. Dos, la identidad numérica entre masa inercial y gravitacional es una consecuencia de la linealidad de nuestras leyes empíricas. Hooke y Kepler serían los responsables. ¿Capisco? Y tres, el sistema solar es una balanza de precisión que nos permite resolver el siguiente problema. ¿Cuánto vale la Tierra a dólar el gramo? Respuesta. Dos partido por 3,33 multiplicado por 10 elevado a 28 narco dólares. Y el que no me lo crea, que la pese. Me gustaría preguntarte sobre la muerte, lo que piensas que puede ocurrir después de la muerte, y cómo te sientes cuando piensas en la idea de desaparecer de este mundo. Muerte. Sí. ¿Nos guste o no nos guste? La muerte es el mecanismo de retroalimentación o caja negra del organismo global. Es lo que nos dice la cibernética. Sin ella, la cosa se congela o explota. Paciencia. Claro que tengo mi proyecto para después de muerto. Resucitar. Aunque sea bajo la forma de sapo. ¿Ok? O sea, usted pondría su epitafio, voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Nicanor, al extraordinario poeta y antipoeta que usted es, al bello muchacho que sigue siendo una pregunta sagrada y profana a la vez, ¿qué hay con las tantas tentas tintas tontas tuntas? Pregunta enigmática, le voy a suplicar a la diamelita que me la aclare un poco por teléfono. Mi número es el 273-1737. Aprovecho para decirle que la quiero y que la admiro mucho. Aprovecho para decirle que la verdad es lo que uses Through the Father. Aquí es el 253-1737.